Dios me los bendiga, ¿cómo están? Vamos a reparar este abanico Me han traído este abanico porque el técnico dice que no no está funcionando Bueno, vamos a comenzar a soltarlo Vamos a ver aquí cuál es lo que son estos tres tornillos antes de 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 soltar esto vamos a limpiar un poco este y ahora vamos a estos tres tornillos vamos a X X X y X estamos marcando aquí ya no es X sino círculo 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 aquí estaba marcado ya ya lo otro no es necesidad de marcar bueno, entonces vamos a proceder a desatornillar esto aquí bueno, gente aquí vamos a jalar esto aquí y vamos a partir todo esto se va a ver todo esto aquí vieron quedó corto pero ahí se va como vemos la verdad el abanico lo vemos en excelentes condiciones extraño encontrar un excremento de esto de pucaracha aquí en un abanico de techo eso era que estaba en el suelo la verdad que está bastante bueno este abanico vamos a pelar estas puntas y salemos de de duda a ver si si está en condiciones altas para solo cambiar balinera bueno, vamos a observar aquí en el nombre de Dios que solo sea esto hombre oye esto es esto parece como ven ahí abrí las cuatro puntas pero voy a cerciorarme de que esto es aluminio vamos a raspar un poco aquí y completamente aluminio pensé que esto era cobre pero bueno la verdad que es medio que fue que no se dañó sino que las balineras estaban muy estaban muy apretadas y él jaló eso y se dañó algo así bueno aquí aquí ahí está bueno la verdad yo lo veo en buen estado hay que sacar esta tapa también porque hay que cambiarle las dos balineras aunque este aluminio la verdad yo lo veo bien tienes hasta buen jale con el serie verdad empezar aquí vamos a golpear aquí está tan mala la balinera que estaba pegada ahí bueno ahora lo que falta es sacar esta balinera de aquí vamos a sacar la balinera vamos a sacar la balinera listo sacamos la balinera 62 02 y esta de acá golpearla aquí pero primero vamos a soldar los cuatro los cuatro cables aquí mientras se calienta la estación de calor vamos a sacarle esta balinera ¿cómo sale esta balinera? pues muy fácil con algo como este le ingresamos aquí así en el suelo y le damos aquí un solo martillazo salieron las balineras listo bueno mi gente listo poner estos dos como café aquí son las punta esta y luego ahí aquí suavemente para no partir nada y vamos a no 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 bueno mi gente este abanico en verdad no está no está maltratado no está la verdad lo veo súper bien no sé ni por qué se dañaría pero la verdad está súper bien súper bien este abanico iba a instalar termo encogible pero la verdad hay unas que están un poco cortas entonces mejor con cinta de esta igual como esto no esta cinta es muy buena la que yo uso original listo ahí termo encogible no le entra porque quedó muy bastante apretado bastante apretado bueno ahí y los refuerzos aquí listo sé que como estaba tan estaba tan pegado a la bobina me tocó doblar el cable entonces por eso no no me deja entrar esto ahí esto ahí esto ahí esto ahí no 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 ya aquí, de esta manera y falta la última bueno listo, después que ya soldamos esto vamos a primero a rectificar aquí con el serie que nos haya quedado bien que nos haya quedado bien soldado y que no tengamos problemas de recuerda que el café con el café que es la misma bobina ahí está y el gris con el negro ahí está esta es la de arranque el gris con el negro bueno después de haber verificado esto todo esto vamos a aguantar esto de esta manera así aquí, todo esto que quede así oyeron ahí vamos aquí se me hizo raro que esto bueno si fue que es como que lo desprendió bueno mi gente ya ingresamos la balinera no lo mostré porque ustedes saben que esto es muy fácil la verdad es solo ingresar la balinera así esta que está mala por ejemplo así ingresarla tan tan y ya con que con esto y se golpea aquí en la mesa no puedo porque voy a desordenar todo vamos a ver si puedo bueno mi gente ya ingresamos el cableado todo está bien perfecto gracias a Dios no está rígido nada no puede quedar algo así como tan rígido tampoco porque ya 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 listo que luego se 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 suelta si queremos una abrazadera aquí si queremos ahora lo único que falta es ingresar esto verdad listo esto es para que la balinera no se vaya a quedar como como pegada aquí porque por eso es que es que pasó que se quedó ahora rato pegada porque esto la pegó aunque como es nueva la verdad no vamos a tener problemas pero a futuro tal vez bueno ahí vamos a ver aquí vamos a ver aquí esto de esta manera hay una X por aquí aquí está la X aquí va esta X más o menos como así digo yo que va esto porque no veo casi digo yo que es así porque digo yo que es así vamos a ver ahí bajamos creo que sí si bajamos pero mire que no quiere vamos a ver si es era porque no había bajado completamente listo bueno ahí ahora vamos a esta tapa esta por acá está limpia no hay necesidad de limpiarla esto por acá ya es con un trapito esto lo hacemos ahora después en esta parte van las aletas y aquí en esta parte van los orificios y vamos a ver y acá y lo otro es como por aquí incluso que hay una línea verde que no no la hice yo ve ahí aquí vamos a golpear esto hacia abajo con ayuda de este morro aquí ahí listo vean sin ingresar los tornillos vieron está ahí está ahí y está acá ahora sí vamos a ingresar los tornillos por eso es la importancia de marcar hay gente que no marca la bobina la verdad yo sí la marco y como ya estaba marcada usé marcador igual lo importante que le interesa al cliente es que quede bien que quede bien se puede hacer con cinta también alguien me dio esa recomendación que por cierto no me ha escrito más no sé qué habrá pasado con él no ha escrito más al canal no sé si qué le pasaría cómo está de salud hay vamos a ver algo aquí esto quedó perfecto eso quedó ahí como como un poquito así como sucio ahí se lo limpiamos así con esto bueno esta de limpieza sí ahora sí lo lo hago con más calma ahora lo importante es verificar que en verdad haya quedado bien que en verdad que esté bien estos dos tornillos creo que no son de aquí estos dos vamos a a puntear aquí donde van los tornillos un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos yo sé dónde van pero es para los que están comenzando oyeron si ustedes no saben si no quieren marcarla pongan una una cinta oyeron eso les va a ayudar mucho y les va a evitar muchos problemas yo sé por qué se los digo bueno mi gente vamos a buscar un capacitor y ahora vamos recuerden que los cafés son los mismos vamos a ver café con negro si vemos que da más rápido por eso saco los cuatro cables si vemos que da más rápido para el lado contrario que no es giro él tiene que girar así si da más rápido para aquel lado entonces pasamos gris pasamos este otro café hacia acá y se resolvería el problema bueno por eso saco los cuatro cables y es mejor porque una vez me pasó bueno eso la experiencia les va a decir la experiencia créanme que les va a decir este es el común mucho cuidado que están ahora en corriente directa a 120 voltios aquí de esta manera alzamos aquí y ahora vamos a ver excelente aquí está pegando este cable aquí bueno así es que es mire mire la diferencia cuando pongo aquí vea que solo vibro un poco ahora era vibro un poco ahora era ahora de este lado vea la diferencia entre este toque mire a este toque espera este toque disculpa porque se se soltó de aquí pero así que va vamos a ver quiero que vean la diferencia y por eso saco los cuatro cables este toque vea este toque vea vean mi mano ahora miren la diferencia vieron enseguida mire que de este lado no suena ahora verá no suena ahora miren de este lado vieron que suena entonces esa es la diferencia de este lado ok y te les cuento que la verdad tiene bastante fuerza ahora lo que viene es limpiar eso y armarlo bueno dios me les bendiga grandemente muchas gracias